Sí, acá estamos aprovechando, paseando, conociendo lugares. Trajimos a los chicos de la escuela número 69, obviamente, y un alumno de la escuela del SRN Rural, del secundario de segundo año. Bueno, ¿la primera visita por la capital? Sí, con los chicos sí, 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 la primera vez, así que estamos bien, contentos, conociendo, están todos entusiasmados y muy agradecidos, muy agradecidos a la gestión que hizo Javier y nuestro comisionado, tanto el comisionado de Sierra Pailemán como el comisionado de Arrochos Los Berros. Como están cerquitas los dos parajes, bueno, ellos se pusieron de acuerdo junto con Javier para realizar este recorrido. La verdad que el proyecto, cuando lo pensamos con Javier, cuando estuvo visitando el paraje, era justamente esto, que los chicos pudieran observar en mayor escala lo que se hace también en los parajes, esto de la agricultura, la ganadería, todos los proyectos, que todo es viable en esta provincia que tenemos de todo, la verdad que un potencial impresionante. En este marco y en diálogo, en contacto permanente, fuimos buscando los consensos, esta idea que se transformó en un proyecto educativo, conozco y aprendo, lo titulamos junto con las docentes y lo fuimos amalgamando con el subsecretario Néstor Ayulev, coordinando con todos los poderes del Estado que nos recibieron el día de hoy. En el día de ayer la visita a los emprendimientos productivos del IDEBI, muy importante, los chicos pudieron de primera mano conocer el tambo más grande que existe en la Patagonia, todo el proceso de Ordeñe, recorrimos también la firma Cumbaro, la noganera también más grande que existe en la región, con todo el proceso de producción y también de secadero que tienen en su planta. En este caso, siempre nuestro gobernador es el que nos baja ese mensaje o esa forma de integración que nos permite que todos tenemos que estar en todos lados y que no hay ciudades o pueblos chicos y en este caso escuelas que no puedan tampoco conocer todo lo que significa la administración provincial.